No lo puedo hacer, todo lo puedo tener que me fortalece y le doy gracias y también a mi pastor por darme la oportunidad de crecer en el Evangelio. Es una manera para crecer y predicar la palabra del Señor. Vamos a ponerlo de pies y vamos a leer nuestra Biblia en Lucas 6, versículo 6, capítulo 46. Cuando lo tengan todos dicen amén. En la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar brevemente para que el Señor no sea yo no que sea el Santo Espíritu, hable de mi boca. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre Santo por darme esta oportunidad de estar aquí, Señor, aleluya. Predicando tu palabra, Señor, aleluya. Despojo de cualquier cosa que tengas, Señor, aleluya. Oh Padre Santo, pon miel en mis labios, Señor, aleluya. Que venga de los altos, Señor, algo que seas tú, Señor, hablando, Señor, aleluya. Y me despojo de cualquier cosa, bendito Santo. Si ofendo a alguien, Señor, que me perdonen, Señor, pero no soy yo lo que eres tú, Señor. Hablando por tu palabra, Señor, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Se pueden sentar, hermanos. Como ven, la predicación que traigo, esta palabra para esta noche se llama ¿Por qué me dice Señor, Señor? Significa mucha gente más, estos le hablan más a la iglesia. Que muchos le dicen Señor, Señor, ¿por qué yo no recibo de ti? Le preguntan Señor, Señor y no hacen la voluntad de ellos, de él, disculpen. Mucha gente dice, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no recibo de ti? Yo te pido, yo te pido, yo te oro, yo te pido. Pero ¿qué lo hacen? No lo hacen de corazón. Mucha gente dice, Señor, Señor, ¿a dónde estás? Y el Señor le dice, ¿a dónde estás tú? Porque muchos solo le dicen Señor, Señor en la iglesia. Pero en la casa se olvidan del Señor. Se olvidan quién es nuestro Rey. Se olvidan quién es nuestro Libertador. Se les olvida, ya saliendo aquí de la iglesia, ya se les olvida. Ya viven una vida diferente. Ya no como el Señor le dice que tienen que vivir. Así como está aquí en la Biblia, está escrito. Le dice, ¿por qué me dice Señor, Señor? Dice, ¿por qué me busca? ¿Por qué? Y el Señor se entristece. Porque eso pasa más con los cristianos. Ya que somos cristianos, está hablando el Señor a los cristianos. Porque le dicen, Señor, ¿a dónde están mis bendiciones que yo te he pedido? Señor, yo te estoy pidiendo esto. Yo te pido donos. Señor, yo te pido un carro. Señor, ¿pero cómo se lo pide? ¿A cambio de qué? Solo en la iglesia se vienen y le dicen, Señor, Señor. Y en la casa se olvidan. En el trabajo se olvidan del Señor, Señor. En el carro se olvidan quién es su Señor. Solo se recuerdan aquí cuando están en la iglesia. Pero allá afuera, ¿qué pasó? ¿Cómo quieren que el Señor obre? Que haga milagros con uno. Si uno no le busca en espíritu y en verdad. Si uno no le ayuna. Si uno no le ora. Si uno no le vigilia. Y todavía le dicen, Señor, Señor. ¿A dónde estás? Eso es lo que le dice a ustedes. Señor, hijos. ¿A dónde están ustedes? ¿Por qué me dicen, Señor, Señor? Y no hacen mi voluntad. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor? Y no quieren a sus hermanos. No se llevan bien con sus hermanos. Hay muchos pleitos. Muchas contiendas. Y el Señor dice. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor? Cada vez que le decimos, Señor, Señor. Y no hacemos la voluntad de Él. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que hicieron antes. Lo están escopiendo. Le están poniendo. Le están dando latigazos otra vez. Porque no están haciendo la voluntad del Señor. Lo que el Señor les dice que hagan. Porque decirle, Señor, Señor. Cuando uno es una promesa. Es un compromiso que hace con el Señor. Del momento que uno le acepta. Del momento que uno se atoba sus rodillas aquí. Y le dice, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname todo lo que ha hecho. Desde ese momento, uno tiene que cambiar su manera de vivir. Su manera de ser. No hacer doble cara. Una en la casa y otra en la iglesia. Porque el Señor conoce el corazón de cada uno. Él conoce muy bien. A nosotros lo pueden mentir. Al pastor puede mentir. Pero al Señor nadie le miente. Porque el Señor sabe quiénes somos. Y de dónde somos. Y si nosotros en este momento. En este día. No paramos de decir, Señor, Señor. Señor, ¿por qué no me bendices? Pregúntese usted mismo. Señor, ¿qué estoy haciendo yo mal? Señor, ¿a dónde? ¿A dónde te estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me baja la bendición? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no ha llegado ese milagro que yo te estoy esperando? Porque muchos decimos, Señor, Señor. Y agragar a los bus a las otras cosas del mundo. No dejamos el pecado. Todavía estamos en la carne. Y tengan cuidado con eso. Porque cómo se les ocurre decir, Señor, Señor. Bendíseme. Señor, hazme eso. Y no quieren dejar el pasado. Siempre volteen a ver allá atrás. Allá atrás ya no tiene que existir nada. El camino es adelante. Allá donde está el camino blanco. Donde está esa luz. Donde está el Espíritu Santo. Donde está nuestro Cristo. Él tiró nuestros pecados a lo más profundo del mar. No porque porque vamos a ver y regresemos y digamos, Señor, ¿a dónde estás? Si el Señor está allí. Es uno que se aleja del Señor. Es uno que no quiere buscar. Que no quiere decir, Señor, no quiero llevar tu yugo. Porque muchos dicen, Señor, Señor. Pero no quieren el yugo de Él. El Señor nunca les dijo, síganme a mí y todo va a ser fácil. No. Hay pasos de espinas. Hay pasos de sufrimiento. Porque eso es lo que nos quedan nosotros los cristianos sufrir. Pero cuando llegamos hasta donde Él los lleva. Tenemos nuestra recompensa. Cuando estemos allá un día. Reunidos con nuestro Padre Celestial. Allá vamos a tener nuestra recompensa. Allá ya no vamos a sufrir. Allá ya no vamos a llorar. Allá vamos a estar contentos. Porque nuestro Padre va a estar con nosotros. Y Él va a estar feliz. Que nosotros terminamos el camino que Él nos dijo. Él nunca dijo. Él nunca nos prometió que iba a ser fácil. Síganme. Y esto va a ser para ustedes. No. Van a pasar pruebas. Y el que más pruebas tenga. El Señor está más cerca. No se aleja el Señor de uno. Mucha gente dice. Señor, pero acabo de pasar esto. ¿Por qué me pasa esto? Señor, si acabo de terminar esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere aprobar su fe. Mucha gente dice. Ah, no. Pero si a mí no me pasa. ¿A usted por qué no le pasa? No. Todos pasamos diferentes. Todos somos diferentes. Todos pasamos las pruebas muy diferentes. No todos son iguales. Porque el corazón. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Lo que a mí me pasa. No le puedo pasar a usted. O a Él. A cada uno de ustedes. Todo es diferente. Y el Señor. Eso es lo que quiere. Que entiendan una cosa. El Señor dice. Aquí estoy. Para pedir. Ustedes pídame. Pero pídame de corazón. Búsqueme. Búsqueme como Él quiere. En ayuno. En oración. En vigilia. Ahora el pastor dijo. Para este mes. A ver cuánto están cumpliendo. Que Dios. Si oraban media hora. Que oren una hora. Y todavía dicen. Señor. Señor. Si el pastor dice. Oren una hora. Y antes orábamos una hora. Ahora tienen que aumentarle otra hora. Porque el Señor quiere sacrificios vivos. Quiere sacrificios. Porque eso le agrada al Señor. Y yo le doy gracias al Señor. Porque me trajo una iglesia. Onde la alaban en espíritu y en verdad. Una iglesia. Onde se ayuna. Una iglesia. Onde se ora. Una iglesia. Onde hay vigilia. Que no se avergüenza. De hacer pentecostales. Que no se avergüenza. De lavar. El nombre y el espíritu de Dios. Y yo le doy gracias al Señor. Por traer una iglesia viva. Una iglesia de verdad. No como hay una iglesia. Se allá afuera. Que dicen. Señor. Señor. Se ponen a predicar. 10 minutos. 15 minutos. Y pum. Se van para afuera. Y que recibieron. Nada. Salen iguales. Pero si son buenos para sacar el dinero. Aquí no le quitan nada. Aquí no le dan nada. Aquí el pastor lo que quiere. Que llenen su copa. Del espíritu santo. Que llenen su alma. Que llenen todo. Porque lo que quiere es salvarles a ustedes. El dinero no le interesa. Y bastante veces el Señor. Nuestro pastor se lo ha comparado. No es el que es el santo espíritu. Porque nosotros vamos por fe. No por el dinero ni nada. Porque el Señor los prohíbe. Cuando no tenemos nada. El Señor sabe como prohíbe. Él conoce nuestras necesidades. Pero Él quiere ver. Que de verdad nosotros lo buscamos. Lo anhelamos. Que de verdad sentimos. La responsabilidad. El amor sobre otros. Porque muchos dicen. Señor, Señor. ¿Por qué no me contesta mi petición? Señor. Yo te he pedido esto y esto. Y el Señor solo los mira. Porque los conoce a nosotros. Y se le queda viendo a usted. Y mírale hermano. Y dice. Me estás pidiendo algo. Y no puedes perdonar a tu hermano. Dices que me quieres. Y no quieres a tu hermano. Dices esto. Y no seas hipócrita. Dice. No seas mentiroso. Dice. Porque los mentirosos no van a reinar. El reino de los cielos. Porque nuestro Padre dice. Pues yo quiero un pueblo puro. Un pueblo que me alabe. En espíritu y en verdad. Con puro. Sin manchas. Quiere Él. Él no quiere que le alabemos solo un momento. Que le alabemos desde el momento. Que nosotros lo comprometimos con Él. Le tenemos que alabar a todo tiempo. Las 24 horas. Nuestro espíritu tiene que gemir. Por la presencia del Señor. Todo el tiempo. Cuando uno está dormido. Yo por el mes. Cuando estoy dormido. Yo te revierto. Y estoy hablando en lengua. Estoy en la casa. Estoy hablando en lengua. Ando en el trabajo. Ando hablando en lengua. Y hace poquito. Además. Ahora. En el Facebook. Me habló un amigo. Y estuvo platicando con mí. Y vio una foto. Y me dice. Sabes que ya no eres igual. Ya no eres el de antes. Le digo. Que ya no soy el de antes. Ahora Cristo me ha liberado. Le digo. Cristo me sanó. Le digo. Me sacó de esa bondicia. Onde andaba. De ese pecado tan terminoso. Le digo. Que me costó un precio muy grande. Le digo. Pero para eso hay sacrificio. Le digo. Para que el Señor me lleve. A donde me está llevando. Le digo. Tengo que ayunar. Tengo que orar. Tengo que vigilar. Tengo que buscarle al Señor. No solo decirle Señor, Señor. Y no hacer nada por Él. Como nosotros podemos decirle Señor, Señor. Si no podemos hacer ni un día de ayuno. No podemos hacer ni un medio día de ayuno. No podemos orar ni media hora. Como quieren que el Señor los bendiga. Si no le buscamos. La iglesia ya está hecha. El Señor ya lo. Ya desde el momento que ustedes. Dicieron. Señor perdona. El Señor ya perdonó sus pecados. No miren allá atrás. Allá atrás ya no hay nada perdido. Es el enemigo que le dice. Les pone pero que allá atrás. Atrás no hay nada. Miren enfrente. Donde está la luz. Porque no hay nadie como Cristo. Cristo perdonó nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Él no dice mira atrás. Búscame a mí. Y yo te responderé. Y eso es lo que dice el Señor. Vamos a buscar otro versículo. En Mateo 7.21. Hermano Carlos. Amén. 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 ¿Vieron lo que dice ahí? Más. Más claro. Creo que no. No puede ver lo que está diciendo ahí el Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor. No solo porque dicen. Señor yo hice milagros en tu nombre. Yo hice esto y esto. Pero si no has perdonado. ¿De qué sirve todo lo que has hecho? Lo has hecho en vano. Porque si no hay perdón. Lo primero que tiene que haber en nosotros es amor para el uno al otro. Perdonarlos. Quererlos en espíritu y en verdad. No lo solo querer. O yo quiero a este. A este no lo quiero. Yo me llevo bien con él. No. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué tal si el Señor le dijera? Ah no. Yo voy a salvar a este. Al otro no lo voy a salvar. Entonces no está haciendo lo que él prometió. Y en la Biblia dice. No todo aquel que me diga. Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Tenga cuidado. Por eso les digo. Ayunen. Oren. Pídenle al Señor discernimiento. Yo le doy gracias al Señor. Porque yo he pasado por unas pruebas tan grandes. Me recuerdo cuando yo estaba empezando a venir al evangelio. Cuando empecé yo. Mi papá. Cuando mi papá estaba enfermo. Y yo decía. Señor. Le digo. ¿Qué voy a hacer? Le digo. Mi papá está enfermo. Toda mi familia. Son convertidos. Pero se han alejado del Señor. Pero toda mi familia me dice. ¿Qué haces buscar? ¿Por qué no te quedas así? Que tu papá se está muriéndole. Porque yo no lo voy a salvar. Mi Cristo lo va a salvar. Le digo. Mi Cristo va a hacer una cosa. ¿Yo qué hago aquí cuidándolo a él? Yo tengo mi tiempo de cuidarlo. Pero también. Tengo tiempo que tengo que ir a lavar. Y a glorificar al Señor. A darle gracias al Señor. Por todo lo que está haciendo en mi vida. Han pasado tantas cosas en mi vida. Yo he pasado por tantas cosas. Que si yo les dijera. Se pusieran a llorar a la par mía. Pero no. Yo quiero hablar de la grandeza. De las maravillas del Señor. Lo que hace en nuestra vida. De eso quiero saber. Porque yo allá atrás. Ya no nada se me ha perdido. Nada me ha recogido. Allá yo haré una enfermedad. Que yo manché el templo del Señor. Y eso a mí me dolió. Toda la gente me decía. No te preocupes. Decían. Allá hay cura. Hay cura para eso. Pero es que ellos no entendían. Que es el templo del Señor. Que yo hubiera manchado. A mí no me importa que había cura. Que había lo que sea. Era aquí adentro. Mi corazón. Mi espíritu que lloraba. Señor que hice. Y yo no le podía culpar al Señor. Decirle Señor. Yo fui culpable de eso. No. Porque no fue él. Fui yo. Por irme al pecado. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estas son las consecuencias. Del pecado. Y yo por eso le doy gracias al Señor. Porque él tuvo otra vez misericordia de mí. Y me sanó de esa enfermedad. Y para la honra y gloria del Señor. Estoy sano. Porque no hay nada más lindo. Que creer en el Señor. Creer porque él es poderoso. No hay nadie como él. Nuestro Dios es el único. Y por eso les digo. No se cansen. No se cansen. Por el mes ustedes dicen. Pero yo ya. Disculpe. Dicen. Pero yo ya llevo un mes. Dos meses. Y no me contesta la petición. Recuérdense que el tiempo del Señor. No es el tiempo de nosotros. Para nosotros puede ser. Tres meses. Cuatro meses. Un año. Y a lo mejor para el Señor. Solo es un día. Porque recuérdense que el tiempo de él. Es eternidad. No hay momento. No hay hora. No hay minutos. No hay día. Porque él es eterno. Él no tiene. Él no cuenta como nosotros. Que lo ponemos. Recuérdense que él todavía está así. Como cuando él vino a la cruz. Que vino a morir por nosotros. Él no ha cambiado. No vamos a creer que cuando vayamos al cielo. Vamos a ver a un viejito. Ya de tantos años. No, no. Él no está joven. Porque él está renovado. Y así vamos a ser todos nosotros. Los que creemos en él. En espíritu y en verdad. Vamos a estar jóvenes. En el nombre de Cristo. Vamos a estar todos unidos. Los que hagamos la voluntad de él. Los que de verdad decimos. Señor, señor. Y pagamos el precio. Porque es un precio. Y que se tiene que pagar. Y ese precio. Se llama. Ayuno. Oración. Y vigilia. Y todo. Y búscalo. En el no avergonzarse de él. Porque habíamos mucho. Que los avergonzamos de nuestro padre. Y no es así. Como tenemos que hacer. Avergonzarlos. Porque por qué los vamos a avergonzar de él. Qué va a pasar en ese día. Si nosotros los avergonzamos de él. Allá en la calle. Cuando alguien. Usted es cristiano. Y usted dice. Ah. Tal vez no sé. O se queda callado. De ese momento. Que usted cierra su boca. Y le da entrada al enemigo. Para que entre a su vida. Porque usted siempre tiene que decirla. Donde usted ande. No avergonzarse del evangelio. Porque si usted se avergonza del evangelio. Un día. También nuestro padre. Se va a llegar a avergonzar de ustedes. Cuando lleguen allá. Y le diga. Señor. Señor. Yo hice esto. Yo hice lo otro. Y te va a decir. Y cuando te avergonzaste. De mí. ¿Qué hiciste ahí? Cuando me diste la espalda. Al Señor le duele. Cuando nosotros le damos la espalda. Al Señor le duele. Cuando uno no hace la voluntad de él. El Señor. Él es mercilicordioso. Y por la honra y gloria del Señor. Él los tiene paciencia. Él es amor. Él los ama mucho. Que haría cualquier cosa para nosotros. Pero también. Él tiene su límite. Él se cansa. Él cuando dice. Hasta aquí. Hasta aquí. Le duele. Y a ver. Y después. Ya no saben lo que pasa con ustedes. Como uno pues conmigo. Así como pasó conmigo. Que solo él tuvo que dar un poquito así. Y ya. Me fui a lo más profundo del pecado. Lo peor que había. Y yo le decía al Señor. Y no. Y no sabía. Yo sin inconsciente. Porque según yo me iba de vacaciones. Según yo. Cuando yo estaba en el Evangelio. Hace casi 25 años. Dije. Vamos a ir de vacaciones. Según. Haré una semana. Esa semana me duraron 24 años. Y en esos 24 años. Pagué cárceles. Pagué persecuciones. Pasé por humillaciones. De todas clases. Me humillaron. Me patearon. Y todo eso. Y no por eso. Yo le iba a echar la culpa al Señor. Señor. Tú tienes la culpa. Señor. Si tú me dejaste. No. Él nunca me dejó. Él siempre estaba ahí. Yo lo dejé a él. Yo prefería hacer lo que no debía hacer. Porque hay dos caminos. Y yo decidí escoger el camino largo. El camino más grande. Que era hermoso. Que según era todo lleno. Que tenía todo ahí. Que tenía bailes. Tenía drogas. Tenía vicios. Tenía de todas clases de cosas. Homosexuales. De todo eso. Lo que el mundo me ofreció. Pero a cambio de eso. Pagué un gran precio. Que si más perdía mi vida. Por ese. Por ese gran precio. Si yo no regresaba a los caminos del Señor. A saber. El demonio me hubiera tirado. Y ya no estuviera aquí platicando. Ya estuviera muerto. Y el enemigo eso es lo que quería. Venirme a matar. A destruir. A decir. Tú ya no puedes. Porque así me sentía. Había unos días. Que yo me deprimía. Decía. Yo me gemía adentro. Porque aunque yo me alejé del Señor. Mi espíritu adentro. Muy adentro de mí. Siempre gemía por él. Lloraba por en veces. Yo andaba haciendo cosas. Y me decía. ¿Qué andas haciendo? Yo no te mandé para que andes haciendo esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuándo? Porque el Señor no lo va a venir a obligar a usted. Y le va a decir. Usted va a hacer esto. No, no, no. El Señor es caballero. Él está esperando que usted le diga. Señor. Me rindo. Perdóname. Y otra vez. Y el Señor. Lo recibe con los brazos abiertos. Pero uno tiene que humillarse a Él. Con espíritu. Y en verdad. Al Señor nadie le puede engañar. Mucha gente puede decir. Oh sí. Yo me arrepiento. Y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Tienen que hacerlo de corazón. Porque el Señor conoce el corazón de nosotros. El Señor no va a decir. No lo voy a hacer. Si Él mira que el corazón de uno. Se humilla. En espíritu y en verdad. El Señor es amor. Y por el amor que Él conoce. Yo estoy aquí. Por su amor. Por su misericordia. Yo estoy aquí alabando y glorificando su nombre. Por Él. Yo no me alcanzaré. Y yo no voy a regresar atrás. Porque yo sé lo que me espera. No hay nada allá que me diga. Oh te perdiste. Mira. No. No hay nada. Es ven. Mentiras. Porque ahí es pura mentira. Engaños. Pura traiciones. Puro todo. Allá en el mundo no hay nada bueno. Y le doy gracias. Y la honra. Gloria del Señor. Porque me salvó. Antes que yo muriera. Él me libertó. En el mundo no me daban nada. Ni un signo pagaban por mí. Pero el Señor dio su muerte. Él murió en la cruz por mí. Él me levantó. Y Él me dice. Hijo mío. Tú vales más que oro. Tú te pesas más que oro. Tú vales en mi vida. En mi camino. Y regresa. Yo regreso. Y ahora yo sé el valor que el Señor. Que yo tengo en los caminos del Señor. Muchas cosas que Él está haciendo. Y yo le doy gracias al Señor. Porque el Señor poco a poco me está levantando. Pero no porque yo pueda. Por su misericordia. Por su amor. Por la búsqueda. Porque eso lo que tenemos que hacer. Es buscar al Señor. En espíritu y en verdad. Orarle. Pedirle a Él. No solo como le digo. Como hay muchas. Determinaciones. Iglesias. Este. Que van. Y oran. Y así como entran. Salen. Así como entran. Están llenas. Sí. Uh. Hay miles y miles de gente. Pero qué pasa. Son. Son iglesias frías. Heladas. Que así como entran. Salen. Y al enemigo le conviene tener iglesias así. Porque están engañadas. En cambio aquí se predica la verdad. Aquí se les habla a la gente del amor de Cristo. Aquí se le habla a la gente que si no se arrepiente. Se va a ir al mismo infierno a podrirse. Aquí no nos le andamos cariciando a nadie. Aquí le decimos la verdad. Porque es lo que el Señor quiere que sepan. Que si usted se. Si usted peca. Y si no se arrepiente. Se va a ir al infierno a quemarse. Porque el Señor dice. Arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Y cuando estamos en esta. Aquí. En esta vida viviendo todavía. Tenemos esperanza. Porque aún hay esperanza. Es aquel que vive. Pero cuando está muerto ya no. Porque esa alma se pudre. Y después se va al infierno. Ya no hay esperanza. Ya no hay otra. Alternidad. Y. Bueno pues. No hasta aquí. Este. Que el Señor le bendiga. Y. Le doy gracias a mi pastor. Por la palabra que me. Permitió. A predicar en esta noche. Y le. Le dejo el. El micrófono. El micrófono. Ah. A ver. Pastor. ¡Gracias!